Aquí hay Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. Sumas 131 partidos con el Real Madrid, 28 de ellos en Champions. Uno de ellos fue precisamente aquí el año pasado, fuese titular en la gran victoria por 1-3. ¿Qué tendría que hacer el Real Madrid mañana en ese partido para repetir otro gran resultado? Sumas 131 partidos con el Real Madrid, 28 de ellos en Champions. Uno de ellos fue precisamente aquí el año pasado, fuese titular en la gran victoria por 1-3. En seguida trabajan los conjuntos que estamos haciendo y sabemos que hoy no va a ser un partido difícil y hay que seguir, hay que seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo bien. Es Eder, yo del río del diario Marca. Ha comentado Kepa esta tarde que uno de los errores que cometieron el partido de Ida fue que dejaron demasiados espacios y también que tienen un plan específico para frenar a Vinicius. ¿Crees que es posible frenar a Vinicius? Jugar contra Vinicius es un jugador que dejaron demasiados espacios y también que tienen un plan específico para frenar a Vinicius. ¿Crees que es posible frenar a Vinicius? Que es casi imposible parar porque no para de correr. Y sobre los espacios, claro que a veces también no serán dos mejores. Jugar contra Vinicius es un jugador que dejaron contra Vinicius. ¿Crees que es posible frenar a Vinicius? ¿Crees que es posible frenar a Vinicius? hay que trabajar mucho y nosotros vamos a hacer eso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el último partido y vamos a tener que hacer cosas más para ganar y claro que va a ser un partido muy difícil muy difícil porque Chelsea es un gran equipo como he dicho aquí, ¿qué tal Eder? soy Eduardo Aguirre del Chiringuito quería preguntarte un poco por ti tú es cuando llegaste al Madrid esperabas que ibas a alcanzar este nivel tan alto y hay mucha gente que hoy en día habla de Militao como el mejor defensa del mundo ¿eres el mejor del mundo? es una opinión de cada uno y creo que estoy en el camino creo que estoy en el camino y cuando llegué también fue un momento difícil por los grandes jugadores que estaban y al poco que fui ganando la oportunidad fue demostrando y creo que estoy haciendo muy bien ¿qué tal? David Álvarez del País hablando un poco de tu evolución siguiendo con esa pregunta tu evolución en Madrid ¿cómo ha cambiado tu juego y lo que requiere de ti el equipo desde que no está Sergio Ramos en el campo? ¿qué pide el equipo de ti ahora que te has asentado como un futbolista fundamental en la defensa? gracias concentración creo que antiguamente los partidos que yo hacía pequeños que no sé de tan gran importancia era un poco complicado para mí y creo que evoluí mucho creo que con la ayuda de todos de míster de los compañeros están me ayudando mucho y creo que esto es lo camino a hacer te escucho mucho y creo que tengo que seguir ahora porque creo que estoy en un gran momento y ahora trabajar para mantener eso hola Eder aquí Juanma Sánchez de Radio Nacional el año pasado el Chelsea estuvo a punto de remontar este año la vuelta es aquí en Londres pero tenéis la misma ventaja de dos goles no sé si si lo habéis hablado en el vestuario que habéis aprendido el año pasado para no tener otro susto como la temporada pasada que estuvieron a punto de remontar gracias es claro que tenemos que tenemos una una ventaja ahí y es claro que mañana tenemos que entrar para ganar no pensar en cualquier otra cosa porque va a ser otro partido difícil y tenemos que jugar para ganar porque sabemos si si bajamos o pensar en cualquier otra cosa nos complicamos entonces mañana entrar para ganar qué tal Eva Martín de Oquidiario aquí qué tal te quería preguntar por por Ancelotti qué importancia tiene Ancelotti todo lo que te ha aportado todo lo que te ha enseñado para que estemos ante posiblemente el mejor central del mundo él me ayuda mucho es un ótimo entrenador habla conmigo siempre habla conmigo casi todos los días y creo que me ha enseñado mucho mucho y digo que que aprendí también mucho con él y creo que tengo que aprender también más todos los días él me enseña algo sobre la prueba defensiva que tuviste contra Chelsea en la ida ¿qué preparasteis para el partido de mañana? claro que Chelsea tuve oportunidades tipo ha hecho una gran defensa y la primera parte ahí tienes ótimos jugadores y sabemos que no podemos fallar porque partidos de Champions así que falla menos acaba ganando y creo que tenemos que entrar con la misma actitud que tuvimos el último partido y eso no pensar mucho entrar para ganar buenas buenas noches Daniel Chanona para TUDN muchos te definen como uno de los mejores centrales y no es que el mejor central del mundo pero me gustaría que me dijeras cuáles son las características que hoy en día definen un central moderno al que podría ser el mejor central del mundo futbolísticamente definir una palabra ¿cómo debe ser? entiendes hoy tu posición ¿cómo debe ser el defensa central moderno? yo creo que hay que trabajar mucho que hoy en día hay muchos delanteros buenos y cada día hay que probar que tú tienes que estar en mejor nivel personal mentalmente en todo esos quesitos hay que estar bien preparado porque como he dicho cada partido tiene que probar y creo que estoy haciendo bien eso creo que la ayuda de todos la preparativa que algo me ayuda mucho ¿sabes? intento cada partido entregar lo máximo de mí para que mis compañeros que están conmigo estén más cómodos ¿sabes? Tatiana Mantovani TNT Esports Brasil voy a preguntar en portugués para poder responder en portugués para nosotros O Brasil siempre da muitos atacantes y a gente ha visto en los últimos tiempos grandes zagueiros un deles va a estar amanhã jugando contra ti que es Thiago Silva yo quería saber si tú ya te sientes pronto para ser ese nuevo grande zagueiro brasileiro liderar no solo a defesa do Real Madrid mas a defesa da selección brasileira también obrigado Tati es claro que Brasil siempre revela como você falou atacantes ahora está saindo mucho más pero fico feliz de hacer parte de este camino de esta evolución Thiago Silva es un grande zagueiro desde cuando comecei a jugar yo gustaba dele es un buen jugador hasta hoy entonces brinquei con él si no iba a parar que ya hace tiempo que estaba jugando pero es una ótima persona que llevo conmigo porque aprendí mucho en la selección con él y espero también crear también esa historia que él hizo también por todo donde pasó bueno me ha preguntado siendo brasileño un país proveedor de grandísimos delanteros como se siente liderando en el futuro como zaguero a la selección brasileña y él se siente muy cómodo reconoce que tiene que seguir mejorando que le hace muy feliz hacer su trabajo y que quiere seguir trabajando para mejorar siguiendo con la selección brasileña reconocía hace unas fechas Sanchelotti que Rodrigo Bini y tú bromeáis con él acerca de un poco su futuro si va a ser seleccionador de Brasil quería saber un poco qué le decís y a ti qué te gustaría más en el Madrid o más en Brasil para la próxima temporada esta voy a dejar para el míster voy a dejar esta pregunta para el míster me gusta mucho está aquí trabajando con él entonces voy a dejar esta pregunta para él claro que nosotros ya bromeó ya con él pero estas decisiones tiene un contrato ahí para cumplir vamos a hacer la última pregunta las cuestiones hola José Padilla de Defensa Central yo quería preguntarte lleva casi 40 partidos esta temporada cómo te preparas físicamente para citas de tanta exigencia yo cobro mucho de mí algo trabajo en casa todo lo que pueda hacer para me ayudar intento hacer un poco para mantener este alto nivel que estoy y porque si no como son muchos partidos si no sé cuidar de la salud de ti es muy complicado por favor de la salud todo lo que todo lo que es un poco Gracias.